... ...de los árboles. Los árboles de Linares se podan según el tipo de árbol que es. Uno porque están enfermos y otro porque hay que podarlos según nuestros técnicos. Nosotros tenemos, la concejalía tiene que hacerle caso siempre a sus técnicos, no a los vecinos, los vecinos no entienden de podas ni entienden de vegetación ni de árboles generalmente. No digo que no entienda nadie, sino que nosotros tenemos una serie de técnicos que son los que nos dicen cómo hay que realizar las podas. Concretamente en los marqueses nos hemos encontrado, en el pasillo de los marqueses digo, nos hemos encontrado con árboles en muy malas condiciones porque estaban enfermos, tenían unos gusanos y tal, y había algunos que talarlos del todo y otros podarlos. Los que hemos talado los vamos a reponer con otro tipo de árbol y los que hemos podado, pues los hemos podado de acuerdo con, como han dicho los técnicos, que son los que saben de esto. Quería decir esto para que no haya una alarma social grande con este tipo de cosas, porque los árboles sabemos que una vez podados, en un tiempo prudencial, vuelven a brotar, vuelven a salir y vuelven a dar sombra. Eso es todo.